bienvenidos un nuevo vídeo de sala taller en este nuevo vídeo les voy a enseñar cómo colocar estas luces led que vienen en forma de dicróico y lo vamos a colocar en un mueble de melamina y le voy a explicar el proceso de cómo colocarlos y cómo ocultarlos también para que esto no se vea por la parte exterior del mueble así que si quieres aprender a cómo se colocan estos dicróicos te invito a que te quedes a ver este vídeo de inicio a fin ahora sí empecemos con este vídeo bien vamos a utilizar estas melaminas para poder colocar las luces aquí a esta parte baja y lo primero que tienen que saber es que estas luces traspasan las melamina de 18 milímetros son más anchas que la melamina de 18 así que por lo general se colocan en tableros regresados en doble tablero así que vamos a hacer eso vamos a utilizar un doble tablero y vamos a colocarle las luces de esta manera esta sería la parte inferior de nuestro mueble este sería nuestro dicróico con luz led en este caso el dicróico es de luz amarilla con la base en color blanco hay en presentaciones de luz blanca también la de luz amarilla como ésta también la presentación que tiene el adorno en blanco y en plateado además de que también tiene presentaciones en un tiempo y en tres tiempos en un tiempo sería se prende y se apaga tal cual y en tres tiempos sería vas prendiendo y apagando y la luz va volviéndose más intensa con cada apagada otro dato que deben saber es que el diámetro de perforación es de 4 centímetros yo no tengo ahorita una broca copa de 4 centímetros voy a utilizar una de 5 pero no hay ningún problema mientras tanto no supere el adorno de la placa de acá mientras no sea mayor a eso no hay ningún problema ahora lo que vamos a hacer será marcar la distancia en la que queremos nosotros colocar nuestro dicróico yo lo voy a poner a 17 centímetros de cada lado que eso es un tema ya de decisión de ustedes y de distribución dependiendo el espacio que ustedes tengan en su mueble y también marcaremos el centro ahora lo que voy a hacer será sujetar momentáneamente con la ayuda de unas prensas ambas piezas para que no se muevan y esto con la finalidad de poder hacer una perforación recta y poder atravesar el primer tablero y parte del segundo sin llegar a atravesar completamente el segundo tablero bien ya están las dos perforaciones hechas vamos a probar colocar la luz tengo marcado también en la segunda repisa exactamente dónde es que van a estar colocadas mis luces vamos a ir probando y así tenemos colocadas las luces en nuestro mueble obviamente si dejamos a una sola repisa esto es lo que se debería por la parte de atrás del mueble así que por eso es que lleva doble fondo porque esta parte de acá cubriría completamente nuestra iluminación led porque he permitido marcar el otro tablero de esta forma porque el tema del cableado de acá de la luz sobresale un poco de los 18 milímetros o sea sobresale de nuestro tablero de acá y le va a entorpecer el otro tablero así que a esta marca que acabamos de hacer nosotros con la misma sierra copa vamos a hacerle un pequeño rebaje para el que el tema del cableado tenga la comodidad suficiente y no esté botando nuestra luz por el tema de la presión bueno ahora con ayuda de nuestra router vamos a hacer una perforación de unos cuantos milímetros solamente para que no le estorbe esta pieza de melamina a el tema de la iluminación led que ya hemos colocado en la otra pieza bien ya tenemos la primera perforación hacer la perforación a la circunferencia total es opcional ya que pueden hacerle solamente al centro y luego jalar el tema donde va a ir el cableado pero yo prefiero hacerle toda la circunferencia eso es un tema de decisión de ustedes de gusto de ustedes y del tiempo de ustedes también vamos a terminar el otro círculo están las dos perforaciones hechas pero aún falta algo muy importante falta el canal por donde el cableado va a continuar su dirección hacia la parte posterior de nuestro mueble ven como va cerrando completamente nuestra repisa y la iluminación queda oculta dentro de estas dos repisas para unir nuestra iluminación al cableado que va a ir por la parte de atrás pueden hacerlo de la manera más fácil que es empatando los cables, uniéndolo y tapándolo con cinta y bueno ya tienen el cableado eso es normal funciona pero en este caso yo voy a utilizar estos conectores y lo voy a colocar en este lado de acá adentro y luego se me va a hacer más fácil a mí conectar el tema del cableado por la parte de atrás esto es totalmente opcional si ustedes desean compran los conectores y si es que no pues solamente unen los cableados lo encintan y queda listo bien esto simplemente se abre un poco el tornillo del conector una vez puesto la parte superior de nuestro mueble que va a tapar todo lo que es la iluminación vamos a hacerle un canal hacia arriba en esta parte de acá que es por donde los cableados van a subir van a estar en la parte de atrás ya que nuestro mueble lleva un fondo y el fondo nos va a servir para que nosotros podamos colocar el cableado en la parte de acá atrás vamos a hacerle un poco más Listo, tenemos nuestra conexión realizada, esto solamente lo colocamos hacia arriba va a ir nuestro fondo y esto se conectarán luego a lo que sería un interruptor que puede ser un interruptor de estos se conecta a uno de estos puntos y luego se lleva hacia la corriente directamente bien una vez hemos empatado ya el tema del cableado este sería el otro extremo que aún no lo vamos a colocar porque aún no se ha armado el pequeño mueble y aparte de que el cliente aún no se no se decide en qué parte quiere que vaya el interruptor así que vamos a probar primero si es que esto funciona bien y al momento de conectar estas dos puntas en el tomacorriente enciendan las dos luces como ven todo enciende correctamente ahorita por lo que estamos de día no se aprecia mucho la luz amarilla pero es una iluminación amarilla vamos a colocarle este interruptor que esto ya será al momento de instalar este pequeño mueble y así nos queda nuestra pieza con el tapacanto de 40 milímetros y de espesor de 3 milímetros en un tablero de melamina que es obviamente regresado y eso sería todo por este vídeo si te gustó regálame un like y activa la campanita y eso es muy importante tienes que activar la campanita para que youtube te pueda avisar cada vez que subo contenido nuevo al canal y así no te puedas perder de nada de el contenido que estamos subiendo nosotros durante estas semanas y todas las clases de melamina que estaremos subiendo también en el youtube así que suscríbete al canal activa la campanita y escríbanme los comentarios que otro vídeo les gustaría que realizara sobre algún tipo de explicación referente a las melaminas o sus accesorios no se olviden escriban eso en los comentarios para yo poder realizar un vídeo para ustedes y todos poder aprender así sobre este mundo de las melaminas nos vemos hasta la próxima